A mí como que me da vergüenza ser el centro y que me... El futuro de Messi sigue sin decidirse, pero ¿cuál ha sido la última hora que ha sorprendido a todos? Y que me traten de esa manera, vergüenza ¿Y cuál ha sido la última crítica al de vez de Leo Messi? En este caso que llega desde Brasil Pero ni eso me hizo dudar incluso Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi y la primera una sobre su futuro Estamos ya en el mes de marzo, en enero decían que ya lo tenía hecho para renovar con el Paris Saint Germain Pero se ha enfriado todo y llegan nuevas noticias que dan más incertidumbre aún al futuro del argentino a día de hoy Y en concreto llega desde Arabia, hablemos ya hace semanas de rumores que llegaban sobre una oferta estratosférica del Al-Hilal El equipo rival del Al-Nasser de Cristiano Ronaldo Pues bien, en este caso sería del Al-Itihad Y es que según informa el periodista Joan Fontes El equipo de la ciudad de Lleda habría acercado al círculo de Leo Messi Una oferta de hasta 94 millones de dólares por cada temporada Para el jugador con el fin de que Messi se vista con la camiseta amarilla y negra Del equipo que en estos momentos entrena el portugués Nuno Espíritu Santo La intención sería que el equipo que preside a día de hoy Mansour All-Bluawi Sería hacer frente al Al-Hilal y al Al-Nasser, ganadores de las últimas nueve ligas de Arabia Saudí Al mismo tiempo el presidente buscaría sacarse la espinita de tener una mega estrella en su equipo Después de que no haya podido convencer en su día a Ronaldo Nazario El fenómeno en 2007 cuando este buscaba salir del Real Madrid Por su mala relación con el italiano Fabio Capello Vamos con la segunda noticia y es que siguen habiendo críticas al The Best conseguido por Leo Messi Lo hablemos en vídeos anteriores Había quejas de la prensa de Madrid de según qué sectores Que pensaban que Benzema era el que realmente se lo merecía Un Benzema que también se quiso reivindicar a modo de queja en Instagram Pues bien, las últimas críticas llegan en este caso desde Brasil Y es que critican y señalan y no dudan en decir que Leo Messi ha sido uno de los grandes culpables De lo que ha ocurrido con Vinicius Jr. en estos premios The Best Recordemos que el extremo brasileño ni siquiera estuvo en el once ideal de la FIFA Julio Gómez en su columna en UOL Esporte Señala a Leo Messi su imagen también ante la FIFA Y el poder que el presidente de dicho ente Gian Infantino quiere ganar con la presencia de Messi Como los grandes culpables de que por ejemplo Neymar haya visto más votos que la estrella del club blanco Dice así el periodista El voto de Messi por Neymar es simplemente para ayudarlo a ganar su propio premio Solo eso Y ya para acabar vamos a hablar de la revelación de uno de los grandes amigos de Messi en la selección de Rodrigo De Paul Que quiso dar detalles un poco de lo que hubo detrás de escenas del enfrentamiento de Leo Messi con Van Gaal En aquel mítico partido de cuartos Dijo lo siguiente de Paul Le picanteábamos para que se enoje Porque viste que cuando él se enoja Así lo dijo Rodrigo De Paul entre risas En diálogo con el periodista Gastón Edul En TIC Sports Gracias por ver el video